Adivinen quienes regresaron Ya llegó la hora Están listos para recibir a los maestros De la liga Están listos para recibir a los maestros Están listos para recibir a los maestros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Está estando! ¡Se entiende! ¡Se entiende! ¡Me voy a caer con un hombre! ¡Se entiende! ¡Aguien! ¡Ah! ¡Miguelita! ¡De la raza! ¡No! ¡No te voy a dar aquí! ¡Yo no puedo hablar! ¿Ves? Pues no soy lo que tú piensas de al revés Es que al cortar camino seguiré ¿Ves? Creer en algo y no creer sin ver Es que alguna vez en este punto te encontraré El momento te extraña Pero todo a mi alrededor está mal Sigue girando mi vida Me girando Solo busco una salida Miro a mi alrededor El punto de mi corazón es grande Y la respuesta es muy bien ¡Oh! Trato de encontrar una persona El momento pego a mi encierro Todo mi solicitud A la presa en el poder lento Ahora el dolor es la Toda vez quiero todo de marcar Que cosas puedo arreglar Durante la situación está en la incondición Se abre la vida Pero no O puede creer si el viento es la solución Fernando desgafa en un gran condición ¡Suscríbete! 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 Gracias a la respuesta presentando. Gracias. Por favor. Un aplauso fuerte, por favor. 1, 2, 3. Para todo el equipo. Representing on the mind. Representing on the mind.